Bueno, fue una pérdida de harto cultivo de limón, cacao, plátano y aparte de eso la tierra que se la llevó y quedó tierra, arena donde no se puede trabajar, ya no se puede cultivar y ha quedado en peligro de las demás chacras de los vecinos. ¿Cuánto hectárea más o menos se perdió? Aproximadamente nueve y ¿cómo se llama? Una parte que tenía de que era un bosque para acoscharse algarroba Bueno, el quiebre fue allá, unos vecinos que hay, unos peñas, comenzó a desbordar y fue viniendo por acá y fue llevando, fue entrando así por un parte hondo y fue llevando todas sus raíces del plantal y fue llevando. Era cultivo que se cosechaba del diario casi y cacao era cada quincenal ¿Cuánto había invertido en esos cultivos? ¿Se acuerda cuánto había invertido más o menos usted? Bueno, el capital por lo menos algo de unos 200, 200 mil porque comprar cacao y toda la cuidad de que está pequeño hasta que está grande Digamos que esos 200 mil soles los perdió usted prácticamente ¡Claro!